Y cambiando de tema, el armamento cubano encontrado en un carguero con rumbo a Corea del Norte viola, sin lugar a dudas, las sanciones de la ONU y parte del mismo permanecería en el Pyongyang y no era para ser reparado y devuelto como a Liga La Habana, según el informe publicado por el organismo. El cargamento de armas oculto en secciones deliberadamente modificadas del barco era además mucho mayor de lo que se había reportado previamente, incluía cañones, antitanques y equipos de visión nocturna. El barco Chongchongang, de bandera norcoreana, declaró un cargamento de 10.000 toneladas de azúcar y 2.000 bolsas vacías de polietileno tras haber salido de Cuba y llegar al canal de Panamá en un camino hacia Corea del Norte. El barco fue detenido inicialmente por creer que en él cargaban drogas.